Será que mi corazón se cansó ya de llorar, se cansó ya de sufrir por tu ingrato corazón Muchísimas gracias a mis hermanos del norte, centro, sur y oriente En el escenario, la agrupación más completa Los internacionales jamayos del Perú Y las manos arriba, los brazos arriba Vamos a cantar, vamos a cantar todos Hoy estoy tomando un par de cervezas Porque hay motivos para tomar Motivos para llorar Motivos para sufrir Por el amor Motivos para tomar Será que mi corazón se cansó ya de llorar Se cansó ya de sufrir por tu ingrato corazón ¿Qué gana la chica por este lado fuerte? Será que mi corazón se cansó ya de llorar Se cansó ya de sufrir por tu ingrato corazón ¡Ay, mi novina! Oye, Mario Mautino, ¿qué dice ese corazón? No vale la pena sufrir por esa mujer, compadrito Ella te engañó Ella te engañó Ha lastimado tus sentimientos ¿Dónde está la cervecita? Las chelas, arriba Cervezas, arriba todo el mundo Chelas, chelitas, chelas Chelas, chelitas, chelas Brindemos por el amor que se va Una cajita por el que vendrá Son muchas tristezas Tantos sufrimientos ¡Uuuh! ¡Ajai! Dios mío Ayúdame a olvidar Será que mi corazón se cansó ya de llorar Se cansó ya de sufrir por tu ingrato corazón ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? ¡Todo dice! Será que mi corazón se cansó ya de llorar Se cansó ya de sufrir por tu ingrato corazón Dios mío, Dios mío Ayúdame a olvidar Esta pena que yo tengo Por esa ingrata que se marchó Dios mío, Dios mío Ayúdame a olvidar Esta pena que yo tengo Por esa ingrata que se alejó ¡Y ahora sí! ¡Se armó la jarana! ¡Ey! 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 ¡Ajajaja! ¡Pula jarana! ¡Pula jarana pues! ¡Bien zapateadito, bien zapateadito, bien zapateadito, chiquita, bonita ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! Para ti, Luis Moreno En los Estados Unidos de Norteamérica New Jersey ¿Dónde están los angachinos? Guaracinas Yucainas Caracinas Caruacinos Confecciones Angelito Sport Dale con la punta chanca con el taco Dale con la punta chanca con el taco ¡Nairú, albino, en guaraz! ¡Como toca el arpa! ¡Javier Mautino! ¡Ey! ¡Eso! ¡Saltando, saltando, saltando! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Esa manito bien arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Esa mancha más! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡B exists혀! ¡Saltando,haulos artistas